guau escuchar esto ah ah puñalada como me escucháis ahora es la idea es la idea brother pero claro para jugar al conder primero me tenéis que escuchar bien no vaya a ser que me va a tocar un cuchillo porque me van a tocar dos hoy sabes que tengo 150 cajitas ahí me van a tocar dos que no me escuche gritar cuando me toque sabes he sacado muchas no podrás conmigo caja fractura está pudiendo conmigo puede conmigo sabéis ya perdón perdón me merezco el dorado hoy hoy sí y mi banner a chuparla azul ni de coña esto ha sonado ojo la roshinki este sonido lo he escuchado yo más veces es que el de whatsapp aquí hay que hacer lo siguiente give way upon ojo el erubi que me está poniendo el sponsor erubi que se ve mal eso no falta abajo falta abajo no sabe como saludas ese erubi eres tú eh eres tú el muñeco ese eh bueno give barra baja weapon espacio knife eh yo creo que en keydrop no saben que código usar erubi creo que no saben que código usar en keydrop eee eee esa 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 ahora sí chavales exclamación keydrop ahí están ahí ahí aquí ahí 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 está 10% todos los depósitos minundi tenéis keydrop en la descripción una página donde podéis conseguir cuchillos pepinos guantes tochos dragonlones Además, si usáis el código STAX Tenéis un 10% de bono de depósito Y 50 céntimos gratis Ya sabéis, darle ahí Si le da igual Si he abierto, ¿cuántas llevo? En box 7 estaban y tenía 1000 Bueno, pues 700 Cuando termine de abrir estas, claro Quiero escucharlo, tío No he puesto la consola, tío No, tío Bueno, 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 bueno Me lo esperaba, o sea, bueno Pensaba que valía menos, bueno, 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 bueno Holy fuck, tío, ya me lo ha dado, tío Holy fuck, tío Holy fuck, tío Como el Mickey cuando le dice muchas cosas Que se bloquea Cuando veo el Dorado me pasa igual Tengo tantas cosas en la cabeza O sea, ¿qué quiero hacer? Cuando veo el Dorado Que luego sale el Dorado y me bloqueo Buah, que me ha dado el Dorado, tío Ya estoy más contento, ¿eh? Me voy a poner la consola ¿Y sabe eso? Y se ve el cuchillo Lo más lamentable de mi vida Six sign Eh, fuck you ¿Eh? Fuck, fuck you Pero fuck Fuck No podrás conmigo Caja Fracture Se lo avisé Me giro a la izquierda Ve a mi compañero y digo Fuck Tiene cuchillo y no tiene guantes Mira a la derecha Fuck Ni cuchillo ni guantes Mira al de delante Cuchillo y guantes Pero de fucking 100 euros Y digo Fuck ¿Qué cojones hago aquí en este puto Fucking equipo de fucking mil euristas? Cada fucking partida que dentro Oh ¡Bandos! ¡Bandos! ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Eh? ¿Qué cuchillo será? ¿Cuál es? Buah Claro, ahora entra la cosa aquí ¿Eh? Menos mal que me ha dado tiempo a morir la consola ahora Ojo, eh Que puede ser uno tocho aquí, eh Esperad Puede ser cualquiera de estos ¿Cuál decís vosotros que es? Bueno, bueno Imaginaros Nomad Fate Factory Sería bestial ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Cómo que lo habéis visto? ¿Qué decís? Si le he dado a la consola Y se ha visto el hielo ¿Qué decís? Los porros Cabrones Os lo tengo dicho Después del stream Que si no luego venís aquí Me decís cosas por el chat ¿Cuál queremos? Un Case Harden Sería bestial El Fade El Slaughter Venga va Vamos a ver cuál ha sido Oh, shit Oh, shit Oh, shit Un Paracord Que sí Que me he olvidado De hacerlo otra vez Me he vuelto a olvidar ¿Qué? Pero Eh, Rich Pero 97 del mundo, claro Pero al revés A 67 67, claro 67 del mundo Pero por la cola ¿Sabes? ¿Cuánto decís que vale, bro? No 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 Chavales Me va mal el micro Aquí estamos Everybody in the stream Con la tontería Pero que nos hemos sacado cuchillos O sea Eh All right ¿Sabéis? ¿Y el de qué? ¿Me has puesto algo en la pantalla? ¿Ya me ha puesto algo, no? ¿Qué me ha puesto el erubi? ¿Ya me ha faltado en mi propio stream? ¿Qué me ha puesto el erubi?